Muy buenas a todos, bienvenidos Isla Cody, bienvenidos al completo review del iPhone 11 Pro después de varios meses de uso Lo cierto es que desde que salió es mi dispositivo principal y estoy encantadísimo con él He de reconocer que desde el iPhone 4 no he tenido un smartphone que me haya completado tanto El iPhone 4 estaba muy por encima de toda la competencia, era el primer smartphone equilibrado que tenía una batería excepcional Un rendimiento exquisito con un iOS que iba estable como la seda y además con unas cámaras que eran prácticamente perfectas para todo lo que había en aquella época Realmente el iPhone 4 fue el dispositivo más equilibrado a nivel de smartphone que salió y que apostó mucho por la cámara Y por las aplicaciones y por los juegos y por la pantalla, fue aquel primer smartphone que trajo pantalla retina Cuando en aquella época veíamos los píxeles en pantalla en todos los smartphones Llegó Apple y dijo, bueno, esta es la pantalla retina y este es el camino Realmente ese fue el iPhone que a mí más satisfacciones me dio, fue mi primer iPhone por supuesto Pero lo guardo con mucho cariño, ¿no? El iPhone 6S Plus yo creo que quizás estaría el siguiente en la lista, ¿vale? Porque bueno, me dio muchas satisfacciones, un concepto de modelo Plus con más batería y mucha usabilidad Y una cámara excepcional también Pero sobre todo este año con el iPhone 11 Pro ha cambiado completamente todo el concepto para mí Y es que siento que Apple este año se ha esforzado en mejorar todos los palos de cámara, pantalla, rendimiento Y creo que Apple ha intentado tener el mejor smartphone en todas las categorías del sector Bien, antes de continuar deciros que el sponsor de este vídeo es Surit.com Es una tienda que comenzó haciendo correas de Apple Watch Muy buenas de piel, de excelentísima calidad Han pasado históricamente por aquí por el canal, las conocéis los más veteranos de sobras Y es que son tan buenas que han ido creciendo gracias a hacer un muy buen trabajo Y ahora tienen de todo, tienen carteras, tienen bolsos para mujeres Tienen fundas para iPhone Porque como veis tienen unas fundas que realmente quedan especialmente bonitas Linkan la moda, acabados de piel de grandísima calidad Pues bueno, con un dispositivo, uno de los más premiums, el primer iPhone Pro Echad un vistacillo en Surit.com porque seguro que encontráis o una funda para los Airpods O una correa, las correas son especialmente chulas Yo por ejemplo siempre llevo una funda para los Airpods de Surit Muy muy recomendable, echadle un vistacillo porque son sponsors de este vídeo Pero es que además de eso tienen productos de primerísima calidad Y además tenéis el cupón de ISENA15 con el cual tenéis un 15% de descuento Os dejo los principales links en la descripción Y muchas gracias a Surit por patrocinar este vídeo Pero venga, ponemos la intro y vamos para allá Seguramente haya muchas cosas que mejorar Están llegando otros fabricantes que están sacando dispositivos que aprovechan mucho más la pantalla Que tienen el notch más pequeño o que no tienen notch o incluso que tienen menos marco Yo creo que eso lo veremos mejorado en el iPhone 2020 de este año Pero por lo pronto esto es un smartphone que para mí en el frontal me parece de los más bonitos Porque es simétrico Llamarme maniático, es cierto que tiene un notch demasiado grande comparado con la competencia La cámara delantera es de 12 megapíxeles Ojo, todas las cámaras de este smartphone son de 12 megapíxeles y eso es muy bueno Todas las cámaras de este smartphone graban en 4K 60fps, eso es buenísimo Y el estabilizador de vídeo hace de que estas cámaras, todas las delanteras, las traseras Tienen un estabilizador de vídeo impresionante que hacen que sean el dispositivo por excelencia Para cualquier influencer que se precie Porque en cualquier momento grabas vídeo de altísima calidad para las redes sociales Estamos grabando ahora mismo con el iPhone 11 Pro de Sergio Navas Para que vosotros probéis dos funciones importantes Primero las diferentes cámaras y su zoom Y el audio zoom, también lo vamos a probar que yo me voy a alejar varias veces Vamos a empezar probando el gran angular, Sergio Estoy con el iPhone 11 Pro de Olivia mientras y voy hablando Este sería el gran angular, ¿no? Ahora mismo Y ahora ¿cuál vamos a probar? El 2x Y este sería el 2x, chicos iPhone 11 Pro, vamos a hacer unos pedazos de vídeos Y todo esto ya lo veis que no probamos ni siquiera No saltamos de un zoom a otro Sino que lo hacéis directamente arrastrando ¿Cómo sería la ruletilla, Sergio? La ruletilla Y es que el vídeo está estabilizado como si tuvieras un gimbal Aunque aguantes el dispositivo a mano alzada Lo cierto es que la estabilización de vídeo es como si tuvieras un gimbal Es espectacular Cuando nos metemos en temas interesantes es cuando nos vamos a la parte trasera Aquí nos encontramos unos de los acabados más bonitos Que yo he visto en un teléfono inteligente Ever and ever Es espectacular Es oleofóbico Pero oleofóbico de verdad No ves ni harto de vino en los más de 6-7 meses que llevo de uso con él No he visto una huella jamás en la parte trasera Y además de que me parece un... Bueno, la verdad es que un acabado muy, muy bonito Y además el agarre es espectacular No resbala para nada Yo llevo el iPhone sin funda y lo cierto es que me parece que el agarre es sublime Además de que queda muy bonito con la manzana centrada Y por supuesto esta triple lente trasera Que me parece de lo más bonito que se ha diseñado cuando incorporan un módulo con tantas cámaras Tenemos tres lentes Nos encontramos con la novedad La ultra gran angular que es de 13 milímetros Apertura focal 2.4 Y que hace fotos de paisajes espectaculares Hace fotos artísticas espectaculares Es un nuevo concepto de fotografía que realmente mola muchísimo Además, si nos vamos a prestaciones, a utilidades cuando estamos en la aplicación de fotos Cuando hacemos una foto en 1x, ¿vale? En condiciones normales Pues lo cierto es que siempre se toma Si el sistema lo considera oportuno Una fotografía con la cámara anterior En este caso con la ultra gran angular Aparece este simbolito en la aplicación de fotos nativa Que nos indica que se ha activado la captura fuera de marco Esto es algo que se puede activar para vídeo, para fotografía Desde los ajustes Y es espectacular Porque a veces le digo a mi hija Toma, cógeme el móvil, hazme una foto Y me corta la cabeza O me corta los pies O me corta lo que sea Bueno, pues tranquilamente con la captura fuera de marco Yo voy a poder darle a editar Y voy a poder ir para atrás ¿Vale? Y de esta manera, pues, ampliar un poquito más el rango de la fotografía Parece que no Pero cuando te vas una vez en tu vida Al Coliseo de Roma Y haces una foto y te queda mal Te da mucha rabia Y gracias a esta función Vas a poder en postproducción Recuperar información que tú no has capturado de entrada Me parece una de las mejores prestaciones Que puede tener un teléfono inteligente La cámara ultra gran angular de noche Lo cierto es que Bueno, hace fotos decentes Pero es donde más debe de mejorar esta cámara Todavía hace un poco de ruido Nos vamos a la cámara principal La gran angular de 26 milímetros Apertura focal 1.8 Es espectacular Hace muy buenas fotos Tanto de día como de noche Incluso ha mejorado lo que teníamos con el iPhone X En fotografía Que era un auténtico drama Los destellos de luz se quemaban Aquí os dejo un ejemplo Esta fotografía está tomada con el iPhone X ¿Vale? Como veis no se ve nada Hay un destello de luz Y bueno, pues lo cierto es que se ve blanco prácticamente ¿No? Porque te quemaba cuando había exceso de luz Sin embargo, en el iPhone XS esto ya se solucionó Pero que por lo pronto, como veis, ha solventado todos los defectos Y prácticamente es perfecta La cámara teleobjetivo 2X También seguimos en la misma línea La novedad es que ahora en el modo retrato Podemos hacer fotos con la cámara 1X y 2X Lo cual está muy bien Pero sí que es verdad que yo personalmente he hecho en falta un zoom 5X No es algo que me quite el sueño Podemos hacer un zoom hasta 10X digital El cual tiene una pérdida de calidad Por lo pronto, en esta cámara llegamos, como os digo, hasta 2X de zoom Me parece insuficiente Pero bueno, la verdad es que cumple bastante bien Y es mi cámara favorita Por cierto, el 2X es la que yo más estoy utilizando desde siempre La teleobjetivo es de 52mm de apertura Y tiene focal 2 Por lo tanto, hace muy buenas fotos tanto de día como de noche Respecto al modo noche Esa función que sacó el Google Pixel hace años Y que he incorporado ahora a Apple Y otros fabricantes también Pues bueno, me parece muy interesante Para mí también es anecdótico Porque sí que es verdad que si vas a hacer una fotografía de un paisaje por la noche El modo noche hace fotos espectaculares En cualquier condición, en interiores, con poca luz Hace fotos muy buenas Puedes hacer una composición de varias fotos Se están durante un tiempo Que se selecciona de forma inteligente De 3 a... bueno, de 2-3 segundos a 10 segundos Todo ese tiempo se va haciendo una ráfaga de fotos Y se hace una composición, ¿vale? Para que quede la foto pues más iluminada posible Y realmente el resultado es espectacular Pero como os digo, para objetos estáticos Para paisajes, cosas que no se mueven Yo he utilizado el modo noche Que se me activaba, por cierto, de forma automática En un concierto, cuando fui al concierto de Brian Adams aquí en Barcelona Y lo cierto es que era un drama Todas las fotografías salían súper movidas Porque en el escenario había muchas luces Cambiaban muy rápido Y había mucho movimiento en el escenario Y con el modo noche y tanto movimiento Pues no se llevan bien El modo noche es para, bueno, pues escenas que estén quietecitas La prueba de ello es que al lado tenía un amigo que tenía el iPhone 7 Plus Y hacía el mejores fotos que yo en modo noche ¿Vale? Las mías no tenían nada de ruido Las suyas un pelín Pero las suyas estaban súper estabilizadas Y las mías no Así que tuve que desactivar el modo noche Para seguir haciendo fotos en el concierto Así que bueno, que sepáis que el modo noche existe Es algo que ha utilizado Apple para ponerse al día con la competencia Pero que realmente yo casi no lo utilizo Luego está el Deep Fusion Que es algo muy interesante Y nosotros cuando lo vimos en el escenario Que estábamos haciendo en la cobertura del evento Y decíamos, buah, esto va a ser espectacular Solo por esto el iPhone va a tener la mejor cámara del mercado Y no ha sido así Era una promesa que, bueno, pues nos dio la sensación a todos Cuando vimos la keynote que era algo espectacular Y luego ha sido algo que es completamente transparente Y que tampoco cambia tanto en la fotografía El Deep Fusion lo que hace es Cuando haces una fotografía con poca luz Con la cámara 1X y 2X En la ultra angular, la 0.5X no funciona Bueno, pues te activa el Deep Fusion Que lo que te hace es hacerte 9 fotos En diferentes exposiciones 4 sobreexpuestas con mucha luz Y 4 supreexpuestas con muy poquita luz Y bueno, pues te hace una composición Para que quede lo más detallada posible la fotografía ¿Se nota el Deep Fusion? Sí, se nota el Deep Fusion Pero es algo sensible, sutil Y que en condiciones normales Si no vas al detalle, nadie lo va a apreciar ¡Ey, hola! ¡Soy un animoji! ¡Mola un montón! Como veis por aquí tenemos un montón de animoji Súper divertidos para expresar situaciones Pues con un montón de caretos Que podemos poner nosotros mismos Bueno, como veis tenemos los animoji Y tenemos los mimoji Que podéis crear vosotros Pues para personalizar vuestra imagen virtual Detecta Cuando sacamos la lengua Cuando guiñamos un ojo Los dos Y bueno, la verdad es que tiene bastante precisión Y esto es de entrada muy divertido Pero puede servir para controlar cualquier cosa Por gestos Sí Y es que el TrueDef tiene muchísimas posibilidades Habéis visto los mimoji Son algo muy bonito Espectacular Los animoji son súper divertidos Puedes hacer bromas Para todos los gustos y colores Es algo espectacular Pero es que lo mejor de todo Es que estos mimoji y animoji Se integran perfectamente con el teclado Y podemos utilizarlo Y extrapolar los stickers de mimoji En cualquier aplicación de mensajería Desde redes sociales Desde Whatsapp Desde Telegram Desde donde nosotros queramos Podemos compartir Pues diferentes mimoji Que me parece algo Pues muy representativo De nosotros mismos Y parece que no Pero es un sello de identidad Del iPhone Con Face ID Y sobre todo con Pues bueno Al final con la tecnología de los mimoji Es algo que debe explotar Pero sin duda Las posibilidades están ahí El TrueDef Te permite de alguna manera Muy precisamente Bueno pues Diferenciar Diferentes movimientos faciales Que se puede utilizar Para controlar un drone O cualquier cosa Que ahora no se hace Y si se detecta la cara Tranquilamente con la mano Se podría hacer exactamente lo mismo Gracias a este TrueDef Al que sí que al menos Bueno Sí que Apple lo integra De la forma más divertida Con las animoji y los mimoji El control del TrueDef Pero puede tener infinitas extrapolaciones Para hacer un control Por gestos con una mano Por ejemplo Y por supuesto El Face ID Que está relacionado Con el TrueDef Sirve para desbloquear Con la cara Te permite pagar Con Apple Pay Te permite desbloquear Aplicaciones Ya no solo el sistema Con tu cara Y eso es algo Que funciona de forma natural Sí que es verdad Que no es perfecto El Face ID Funciona a 45 grados Así desbloquea Así desbloquea Si me pongo así No me va a desbloquear Tiene que estar A 45 grados siempre Tanto en cualquier eje A 45 grados ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta Pero bueno Que como os decía La verdad es que Es muy natural Tú no miras el smartphone así Lo vas a mirar así ¿Verdad? Pues bueno Cuando tú vas a mirar el smartphone De forma natural Ella te está identificando Es un Face ID No 2.0 Pero sí 1.1 Ha mejorado sensiblemente Desde el Face ID Que tenemos en el iPhone 10 Que salió en 2017 Pero por lo pronto Esta reconocimiento facial Es algo único Que tiene Apple Es el más fiable Se ha demostrado Que nadie tiene Un reconocimiento facial Tan fiable Como el de Apple Todos han sido Engañados ¿Vale? Menos el del iPhone Que nadie ha conseguido Engañarlo ¿Vale? Así que bueno De alguna manera Sabemos de que tenemos Muchísima seguridad Con este sistema Y además Un montón de posibilidades Como os explicaba antes Con este control Por gestos del TrueDef El rendimiento del procesador Es espectacular Desde hace bastantes generaciones Creo que desde el iPhone 6S Desde el iPhone 7 Apple tiene Muchísima diferencia En CPU Y en GPU gráfica Respecto a sus competidores Es algo que no han podido Imitar Hasta ahora Están igualando Un poquito La potencia Que tienen los iPhone Pero claro Es que Apple Puso el freno Con el iPhone 10 En 2017 Es posible que este año Pues vale un paso más allá O no Porque realmente Tenemos una potencia Descomunal Que es superior En este iPhone 11 Pro A la mayoría De ordenadores Del mercado Ordenadores Que estamos utilizando En nuestro día a día Para trabajar Pues el iPhone 11 Pro Es más potente Y esto es muy importante Porque de alguna manera Nos dice Que en potencia No se va a quedar corto A corto plazo ¿Vale? Es un dispositivo Que te lo puedes comprar Ahora mismo El año que viene El otro Y sabes que te va a seguir Durando durante muchos años más A pleno rendimiento Esto es algo muy importante Para que quede A modo de Hemeroteca ¿Vale? Que sepáis que con la aplicación De Geekbench 5 Nos da 1.332 puntos En single core 3.388 en multicore Y en GPU gráfica 6.438 Yo hace tiempo Que estoy apostando Por las versiones Plus De iPhone Y sí que es verdad Que cada año Está más difícil Porque desde que se lo El iPhone 10 Tenemos un tamaño Perfecto para usarlo A una mano Aunque sí que es verdad Que las versiones Más grandes Pues nos dan Un plus De autonomía De batería Concretamente La versión Max Tiene casi 4000 mAh De batería Lo cual se traduce En que esto Acompañado De una gestión Gracias al procesador De la 13 Bionic Espectacular De la autonomía De batería Tenemos Seguramente La mejor Batería En un smartphone Parece que no Pero tener un smartphone Que te dura 3 días En condiciones normales De batería Ahora mismo Con el confinamiento Pues evidentemente Si no podemos salir de casa Y lo cierto Es que Pues bueno Estaba utilizando más El Mac El iPad Y he utilizado menos El iPhone Bueno Los días que no tocaba El iPhone Prácticamente Gastaba un 15-20% De batería Lo cual me daba Hasta 3 días Holgadamente De autonomía De batería En condiciones normales Algún WhatsApp Algún Twitter Instagram Pero poca cosa La verdad es que Con un uso normal Te da una autonomía Espectacular Y con un uso Medio o alto Sin duda Te da 2 días De batería Yo con un uso Intensivo Intensivo Llego al 50% 40-50% Por la noche Lo cual Yo lo cargo igualmente Pero que me daría Incluso para otro día Lo cual es una batería Que da mucha satisfacción Te puedes ir un fin de semana Y prácticamente te olvidas Del cargador La pantalla Super Retina Pro HDR Es algo pues Espectacular Se ve muy bien Pero se ve igual de bien Que en generaciones anteriores Hay poquita diferencia Respecto al iPhone XS Y respecto al iPhone X Sigue siendo una pantalla OLED Sigue siendo una pantalla muy buena Que en matices Es mejor que las anteriores Es correcto Porque está mejor calibrada Pero bueno Se ve Yo creo que igual de bien Son 800 nits de pantalla Que en HDR10 Alcanzamos los 1200 nits de pantalla OLED como os decía El negro se ve puro Y ahora con el iOS 13 Y el modo oscuro El modo negro Pues se ve muy bonito Yo es el que siempre tengo activado Y bueno Es una pantalla Que te da muchas satisfacciones Bueno estos son los pilares fundamentales Que creo que tienen El iPhone 11 Pro Para mi Gracias a todos estos palos Aunque no es el mejor en todos Porque en cámara Sobre todo No es el mejor smartphone Que tenemos en el mercado Si que es verdad Que Apple ha intentado Ser el mejor en todos los aspectos Y ha mejorado en todos los pares Lo suficiente Como para mi Que este sea El mejor smartphone De la actualidad Del 2019 Y por supuesto Del 2020 A falta de ver Las nuevas propuestas Que llegarán A partir de ahora Pero que pensáis vosotros Pues dejádmelo en comentarios Que esto tiene que ser Evidentemente una democracia Para gustos los colores Pero desde mi punto de vista Desde mi opinión Sin duda Este es un smartphone El más equilibrado Que tenemos en el mercado Oye Siri ¿Cómo se hace una tortilla De patatas? Vale Esto es lo que he encontrado En internet Oye Siri Cántate algo Creo que es mejor Que dejemos eso Para los profesionales Oye Siri Cuéntame cosas de Elon Musk Elon Rebe Musk Es un físico Emprendedor Inventor Y magnate Sudafricano Nacionalizado Canadiense Y estadounidense Oye Siri ¿Qué distancia hay De aquí a Marte? Un momento No he podido encontrar Sitios con estas características Oye Siri Cuéntame un chiste Velas Que celebramos Le pregunta una amiga A otra Y esta le contesta Un apagón Siri es una de las asignaturas pendientes De iOS Porque la verdad es que Esta existe La podemos invocar por voz Sin tocar el dispositivo Con el comando de Oye Siri Pero es la gran asignatura pendiente Hace falta una Inteligencia realmente Que sea más que un asistente En que realmente Podemos interactuar Como si tuviéramos Un lenguaje natural con él Este iPhone Es el primero Desde el iPhone 6S Plus Bueno 6S en realidad Que no tiene 3D Touch El iPhone 6S Incorporó una nueva tecnología Que era 3D Touch Que traía Tres niveles de presión A pantalla ¿Vale? De tal manera Que teníamos Como una nueva dimensión ¿Vale? Podíamos interactuar Por presión Con aplicaciones O bien sacar Este menú contextual Todo eso Lo podemos seguir haciendo igual Por tiempo No por presión Y realmente Yo lo he hecho mucho de menos Si que es verdad Que han quitado El Taptic Engine Y esto permite Tener más batería Lo cual agradezco Y os diría Que hasta lo prefiero Prefiero más batería Porque las funciones Y las prestaciones Están ahí Pero Jo Pues cuando cojo El iPhone De mi mujer Que es el 10S Max Y tiene 3D Touch Por supuesto Ay pues Oye hostia Esto mola mucho Es que mola mucho Sacar el menú contextual En los iconos Es una experiencia Muy chula ¿Vale? Y lo hemos perdido Completamente En este iPhone 11 Pro Tenemos más cosas Hemos ganado otras cosas Es un equipo más Equilibrado Para mejorar Lo que tiene la competencia Y competir En sus puntos fuertes Ha mejorado la batería Quitando el 3D Touch Porque el Taptic Engine Ocupaba mucho Pero bueno De alguna manera Era algo muy Apple El 3D Touch Y perderlo Pues Yo lo he hecho mucho de menos Yo lo he hecho mucho de menos Por eso Quizás no me gustaría Perder el Face ID Respecto a un sensor De huellas dactilares En pantalla Porque es algo muy de Apple Es algo que Solo Apple hace bien La competencia No está apostando Por hacerlo también Como Apple Porque lo podrían hacer Perfectamente Pero Pero no sé Es como un sello De identidad del iPhone Y haberlo perdido Yo por lo menos El 3D Touch Lo he hecho mucho de menos Respecto al almacenamiento Deciros que Yo he elegido El mínimo 64 GB De almacenamiento Y para mí Después de tantos 6 Tantos meses de uso Pues lo cierto es que No me quejo No tengo ningún problema Si he de grabar Un vídeo Para YouTube Por he de grabar Un plano Lo que sea Alguna entrevista Fuera en calle Y tal Pues un vídeo De 10 minutos Me puedo ocupar 2 o 3 GB ¿Vale? En 4K Imaginaros Puedo grabar Un montón de minutos Prácticamente una hora Sin despeinarme En este dispositivo Eso sí Yo tiro de la nube Si Todo Lo que más me ocupa Al final Es la librería de fotos ¿Vale? Mi librería De la fototeca De iCloud Me ocupa alrededor De 100 GB Yo tengo espacio Contratado en iCloud Para tener Mis fotos y vídeos En la nube Y esto Para mí es súper necesario Porque tengo Esa fototeca En el iPad En el Mac En el Apple TV Y en todos mis dispositivos Sin hacer nada La tengo De forma mágica ¿Vale? Esto es algo muy chulo Claro No necesito un iPhone De más de 64 GB Porque mi fototeca En el dispositivo Me ocupa 5 o 10 GB Porque tengo el almacenamiento optimizado Se me descargan Solo las fotos y vídeos Que voy a utilizar Lo demás Es una versión reducida Para que yo acceda rápidamente Y se me descargue en el momento Es algo que funciona Muy bien Por lo tanto Yo con 64 GB Tengo más que de sobra Si tú quieres tener Toda tu fototeca En tu dispositivo Seguramente vas a necesitar Más 256 GB Sería lo suyo Pero también os digo Que es un incordio Tener todas las fotos Descargadas aquí Y no tener El almacenamiento En el Cloud Contratado Y de esta manera Pues no tener Todas tus fotos En todos tus dispositivos Creo que es mejor Lo que yo estoy haciendo ¿Vale? Al final es decir ¿Que me gasto 200 euros más O ciento y pico euros más En pasar de 64 GB A 256 O pago 30 euros Al año Y tengo Almacenamiento en la nube Para todas mis fotos Yo prefiero Al iCloud Almacenamiento en la nube Y este es el dispositivo Perfecto Pues es muy muy pro Pero la diferencia Con el iPhone 11 No es tan grande El iPhone 11 Quizás sea la compra Más recomendada Para la mayoría De usuarios Si eres de lo más geek Y quieres lo último Yo me quedo con el pro De todas todas Pero para la mayoría De usuarios Quizás la compra inteligente Sea este iPhone 11 Pero este lo veremos En un próximo vídeo Seguramente la semana que viene Os comentaré Todo lo que pienso De este iPhone 11 Con el review final Después de un montón De meses de uso Que también Lo estoy usando Desde que salió Hasta aquí este vídeo chicos Espero que os haya gustado Me despido Sabéis que por aquí Tenéis una tarjetita Para suscribiros al canal Por aquí una tarjetita Para ver un vídeo recomendado Y que en isenacode.com Barra VIP Podéis uniros Como miembros VIP Y apoyarnos Y así pues Hacernos Ayudarnos a mejorar Y por supuesto Acceder a ventajas exclusivas Que espero que os gusten Me despido Que tengáis un bonito día Chao 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 Chao